Señores, vean, por internet, por todas partes están que nos están dotando de medicamentos, no nos lo han puesto los medicamentos como es, no nos han suministrado los antibióticos que requieren estas personas quemadas. Tenemos personas que están quemadas con primero, segundo y tercer grado que son ya quemaduras bastante graves. Quiero que vean. Y por favor difundan. Ya se hacen 72 horas. Hacen ya 72 horas. Que han recibido un solo antibiótico. Nada más. Difundan este video a todas las personas. Solo tenemos 4 o 5 personas con mosquiteros. Todas están en solo hidratación. Hidratación y hay otras personas presentando fiebre. Queremos que por favor difundan esto, que sea necesario que llegue hasta la presidencia de la República. Estamos en trauma shock del hospital Manuel Núñez Tobar, donde no tenemos aire acondicionado. Tenemos 36 personas adultas y tenemos 5 niños en el área de pediatría. Por favor, le pedimos a la... Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda, señor presidente. Miren los techos de esto. Miren los goteros que hay. No es un lugar apto para tener a estos familiares con tan graves quemaduras de primer, segundo y tercer grado. Que presenta. Tenemos diabéticos. 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 Destapa a Juan Ramos. Destápalo. Destápalo para que vean. Destápalo para que vean. No tenemos, no tenemos, no estamos recibiendo la atención médica que se merece en cada uno de nuestros pacientes. No hay antibióticos. No hay antibióticos para los enfermos. No hay. ¿Dónde está la alcaldía y la gobernación que se iban a mocar a nosotros? ¿Dónde está la empresa de gas que fue la que primero produjo esta tragedia, señores? Necesitamos su ayuda, señor presidente. Se nos van a morir los familiares, que nos van a dar un regalo de reyes, treinta y pico de hultas. No es un regalo que nos van a dar, señores. Necesitamos su ayuda urgente. Necesitamos antibióticos para nuestros familiares, que se nos van a morir aquí. Miren el techo de esto. No crean, no crean todo lo que aparece por internet. Esta es la realidad que estamos pasando la comunidad de Caño de los Becerros del municipio de Piarparroquia Chaguaramal. Por favor, necesitamos que difundan este video lo más pronto posible. Miren, miren, miren la realidad. Miren la realidad de la vida. No todo es bonito como ellos lo pintan, señores. Necesitamos que por favor nos ayuden. Nos ayuden, vean. Vean la realidad. No nos están suministrando los medicamentos necesarios. Desde que llegamos, hace tres días, el lunes 28, a las 6 de la tarde, nos administraron una sola vez tratamiento de antibióticos. Y esta es la fecha, la hora. ¿Hora? Casi 5 de la mañana del día miércoles. Y lo único que nos ponen es hidratación, solución. Nada, nada. Miren, miren. Esa quemadura. Miren este tipo de quemadura. ¿Cuántos de los que tienen mosquiteros? Miren. La alcaldía nos ofreció mosquiteros y esta es hora que no han llegado los mosquiteros. No han curado la cura, no han hecho nada, nada. Vean, amigos. Esta es la realidad de la vida. Esta es la realidad de la vida. Nos ofreciaron mosquiteros y no nos han llegado nada. No nos están suministrando el medicamento ni los cuidados necesarios. Necesitamos una área que esté en aire acondicionado y que esté apta para este tipo de quemaduras, señores. No, esto no es un juego. No es mentira. Esta es la realidad. Ahora, les agradezco que por favor difundan todo esto lo más rápido posible. Gracias. Gracias.